Música Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, se lindó, lindó Los corazones en la sierra morena Si el lindo lindo viene pa' Un par de ojitos negros Si el lindo lindo te contamos Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, se lindó, lindó Los corazones Ese lunar que tiene, se lindó, lindó Junto a la luz No se lo besa nadie Si el lindo lindo que a mí me va Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, se lindó, lindó Los corazones De domingo a domingo Cielito lindo, te vengo a mí Cuando será domingo Cielito lindo para vos Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, se lindó, lindó Los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, se lindó, lindó Los corazones Lindó 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 Amén.